Hola Gabi, para vos, para César y para toda la gran audiencia de Fremontillita. Y bien, como parece, estamos acá con Marcelo Bochy, el gran ganador de este fin de semana en la Crash, así en Enderson, donde ganó en las dos finales. En la primera, largó primero y maturó en el primer lugar. Y en la segunda, largó con la grilla invertida en el cuarto lugar. Y bueno, ya van a poder ver las imágenes. Luego, después vamos a estar editando y subiendo, que no sé, Marcelo, agradecerle a quien nos dé las imágenes y van a ver la gran carrera que hizo en la segunda final. Que, bueno, pasaron autos y llegó también en el primer lugar. Pero bueno, que te lo cuente él, que fue él que hizo las grandes maniobras. Vamos a hablar entonces con Marcelo Bochy, habla de grandes maniobras. Entonces, Verón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Gabriel Niño te saluda. Hola, buen día Gabriel, buen día para todos. Bueno, increíble. Sí, no me lo esperaba. Pensaba que iba a andar bien porque sabíamos que el auto estaba... Se había trabajado mucho y andaba bastante bien, pero no me esperaba tampoco en la segunda final poder ganar. Y no, no, la verdad que uno más o menos piensa o calcula cómo puede llegar a estar al principio de clasificación. Pero bueno, estuvo bueno, más de 500 personas. Leíamos en algún medio de Enderson que contaba acerca de esta categoría donde se corrió también, bueno, Fiat 600, otras categorías. Pero lo más destacado es el crash, ¿no? Y ahí estuviste. ¿Cómo resultó la primera de las finales? Contame. No, salió todo redondito. Bueno, pudimos clasificar primero. Y bueno, largamos la primer final primero y llegamos primero. El problema con Besoci ahí por ahí en alguna vuelta pegadito atrás, pero después había partes donde le hacía diferencia. Y después, a ver, para adelante le hice diferencia y bueno, terminó todo tranquilo y me dediqué a completar la vuelta. Así que, ni un problema. Y la segunda final, porque ahí ya te retrasaban en la largada. Sí, ahí ya después te invierten en la grilla y bueno, ahí digo, bueno, vamos a largar tranquilo porque, viste, por ahí se vienen los toques, siempre en la primera. Y bueno, pudimos largar bien, el auto se prendió, es impresionante lo que infreccionaba ayer. La verdad no lo podía creer, no lo podía creer y bueno, pudimos largar y pasamos a dos autos en la largada. Ya quedamos segundo y ya después a las dos vueltas pude pasar al que venía ganando y ya después de ahí ya seguí primero y bueno, a completar la vuelta de vuelta porque le hice un poco de diferencia y después salió todo tranquilo, se rompió nada. Así que venía controlando todo y no, todo controladito, así que salió todo. La verdad no lo puedo, por ahí no lo podía entender porque el auto nunca me había andado tan así y así que, nada, una cosa impresionante. Que gasté muy conforme con cómo anduvo la Dodge. Sí, sí, la verdad no me esperé que iba a andar como andaba el motor, no sé quién le ha dicho este año, Heraldo, o qué, pero es impresionante lo que va, así que, nada, una cosa que corro con autos que prepara él también y se notaba la diferencia, era muy lindo. Así que, o era la atracción o no sé qué le pasaba, pero bueno, era una cosa que no lo podía creer. Así que bueno, ahora vamos a poner ya una brida para las próximas carreras, por ahí va a rendir un poco menos el motor, pero bueno, ahora vamos a tener que descargar. Estabas en una Fórmula 1, ¿no lo podías creer? No, no, te juro, te juro la verdad que no, que no, el auto, donde lo ponía lo aceleraba, lo aceleraba a fondo y traccionaba, se sentía que iba prendidísimo, no me, no hacía nada raro, toqueteamos un poquito a la mañana porque me barría mucho la trompa, entonces le aflojamos un poquito y ahí mejoró el auto. De 10, tanto que en la clasificación bajé casi un segundo de las pruebas libres que habían sido la tanda anterior y, o sea, que los cambios que le habíamos hecho le gustó y, bueno, de ahí nos dedicamos a ir a, pero la verdad, todo bien, no se cayó nada, no se rompió nada. Debe de ser la primera vez que termino una carrera que no hago hecho el auto, que eso es lo que más nos reíamos con los chicos porque nunca había pasado, terminó una carrera y no tenés que enderezar algo. No, 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 eso es muy fuera de lo normal. Debut soñado. Y sí, sí, porque siempre traíamos el auto todo aburrido o piezas rotas o algo que se rompía, no, esta verdad, bueno, está bien que se repasó todo, se controló todo este verano lo que pudimos hacer, se hizo y ahí están los resultados. Marcelo, bueno, ¿y qué se hablaba, qué se comentaba con los otros competidores, cómo vieron la pista, cómo vieron la organización ahí en Enderson? No, están todos muy contentos, o sea, lo que es organización y esto, esta categoría, está todo muy ordenado, se larga, están, se está corriendo en la final y ya están todos los otros engrillados para la segunda, ahí termina, se hacía un poco lerdo por ahí por el tema de los regadores porque por ahí iban un poco lerdo, pero lo que es organización, los pilotos y esto están todos muy contentos porque son muy ordenaditos, no hay problema, son muy organizados tienen, así que en ese sentido no hay ningún problema. Y los compañeros villeguenses, ¿cómo fue con el resultado de ellos? Y Daniel quedó quinto en la primer final y el sexto, y después en la segunda final se tocaron los dos y se le rompieron las rótulas a los dos, se tocaron, no sé si en una curva, yo no lo veía, y quedaron unos cada lado tirado, sé que rompieron las rótulas de la rueda delantera y bueno, ahí se les terminó la carrera a los dos. Una pena para ellos. Marcelo, bueno, y contanos, ¿próxima fecha dónde se corre? Supuestamente, o sea, la fecha en Urrampilleta se habla en 20 días, no sé qué pasará, que no coincidan las fechas, no sé cómo lo manejarán ahora, hoy el lunes por ahí, pero ya capaz que ya en la semana se verá a ver si la trazan o la adelantan, o sigue como está, serían 20 días en Urrampilleta. Bueno, Marcelo, felicitaciones por este triunfo, por haber ganado las dos, decíamos para adelante y para atrás, porque cuando reacomodan la grilla, ahí uno nunca sabe qué va a pasar, y dándole la posibilidad también de recuperarse y lograr un pollo fue, sin ninguna duda, el gran triunfo del fin de semana, del domingo, ¿no? Sí, 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 la verdad sí, porque no, te juro que no me lo esperaba esto y tampoco esperaba que iba a andar el auto, sí. Sabíamos que el auto, en la última carrera que yo corrí, nadie pasó antes que don, había andado muy bien, el sábado lo había demostrado, y bueno, el domingo en la clasificación se rompió y por eso no se pudo ver, pero ya le habíamos encontrado bastante la vuelta, así que sabíamos más o menos con lo que contamos. Felicitaciones nuevamente, y bueno, estaremos esperando a ver qué pasa en 20 días. Sí, sí, veremos a ver qué pasa, a ver si se corren 20 días y espero que no se superpongan, así que podemos estar por lo menos acompañando a los pilotos de llegan a otros también. Lo bueno es que no hay que arreglar absolutamente nada del auto. No, no, vamos a estar controlando nada más de todo, que no se haya aflojado nada, y iremos a Peguajú a regular todo lo que es motor y después ya va a quedar guardadita, preparada. Para salir nuevamente a la pista. Marcelo, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias, Verón y Mariano, Mariano, Mariano lo tengo acá, Gabriel, por acordarse de nosotros, y bueno, veremos qué pasa el resto del año, vamos a seguir firme así, así que bueno, la idea es estudiar el campeonato. Impresionante, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Marcelo Gocci, nos cuenta el debut con triunfo en Enderson, en el debut de la Crash, ganó la primera competencia, reacomodaron grillas, salió en el cuarto lugar y volvió a ganar, lo que sorprende es el andar de Sadoch y también que tuvo la posibilidad de terminar entero, que no se rompió absolutamente nada, bueno, nos contaba también algún que otro toque que sufrieron los otros villeguenses. Mariano, ¿está por ahí? Acá estamos, acá estamos.